¿Qué pasa, mi amor? Mi amor, yo te amo, te amo No, no, pará No, no, pará ¿Qué pasa? Señor Dios, negra, estamos solos Vos me querés, yo te quiero Está todo, mirá No me enfoques ahora, dale Che, 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 ¿qué están haciendo? Hola ¿Y vos qué tenés ahí? ¿Eh? Chicle Ah